Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Día seguido sé que no respondes girl, me mata la duda, yeah Necesito tu ayuda así que ya contéstame Que si sigo con esto en serio me va a matar, hey Yo no aguanto las ganas de poderte besar, oh yeah, yeah Darte el amor que mereces, elegirte un millón de veces Levantarte cuando tropieces, yeah La verdad me traes loco baby, con tus ojitos hermosos lady Me pones a temblar, no puedo reaccionar, tu sonrisa y el tesoro que me quisieras robar Dame una oportunidad yo te lo pido, me está matando esto solo como amigos Fuiste la nota que llegó, alegran mi corazón, ya no pienso en otra que no seas vos La verdad, la verdad, no sé cómo dejar de pensar en vos, yeah La verdad, la verdad, es que como vos no pueden haber dos Oh yeah, amo todo lo que sos, yo por vos todo lo doy Quédate conmigo, hacerme feliz yo te lo pido Cuídame, que si sigo con esto en serio me va a matar, hey Ya no aguanto las ganas de poderte besar, oh yeah, yeah Darte el amor que mereces, elegirte un millón de veces Levantarte cuando tropieces, yeah, yeah Si te quedas conmigo, no te arrepentirás Si me tomas la mano, muy bien la pasarás Solo decidite, niña bonita, que nuestra relación será distinta Ah, quiero ser tu caballero, novia y también tu amante No te prometo regalo todos los días Solo cartas lindas y mil melodías Presumirte en mis redes, pa' que todos se enteren que Tengo la mujer que siempre soñé Que ha costado mucho, pero te encontré No pienso dejarte ir, solo decime que sí Ya contéstame, eh Que si sigo con esto en serio me va a matar, eh, eh Ya no aguanto las ganas de poderte besar, oh yeah, yeah Darte el amor que mereces, elegirte un millón de veces Levantarte cuando tropieces, yeah Sí, 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 sí Gracias por ver el video.